Vamos a ver, un repasillo de morfología, ¿vale? Tipo de morfema Hay morfema, según dice aquí Independiente Eso viene después Independientes y dependientes Los independientes son Artículo Determinante, aquí pone adjetivo determinativo Lo mismo Preposición y conjunción Claro, estos no varían, ¿a qué no? ¿Dónde está lo de este hombre? ¡Qué alegría, chiquillo! Ahí te he señalado dos o tres errores, pero un poco ¡Qué alegría, que dice! Dice, hazme estos ejercicios, pon, te lo da Se lo corrige Porque yo no estoy acostumbrado No te ría Artículo determinante, porque si no hay conjunciones son independientes Y los dependientes son Unidos al lexema No hemos dicho lo que es un lexema El lexema es el que tiene significado por sí mismo Pero bueno Los dependientes son los derivativos Que son los prefijos, los interfijos, o infijos y los sufijos Pre, in, sub Fijos Y los flexivos o gramaticales Que los flexivos hay dos Los de género y número Y luego Los de silencio ¿Vale? Yo te voy a analizar unas cuantas palabras que vienen por ahí Que están muy chulas Y así ya Que en los de silencio señala Persona, número, tiempo, modo y aspecto Luego están las clases de palabras Que eran Las primitivas No tienen morfema Coche, leche, mar, derivada Que tienen un lexema y un morfema Las compuestas que tienen dos lexemas Carricoche, sacapunta Y las parasintéticas que tienen composición y derivación ¿Te acuerdas cómo se derivaban las parasintéticas? ¿Cómo se sabía cuando una era parasintética? Cuando no existía la palabra sin el sufijo Sin el morfema flexivo No existe quinceañero ¿Vale? Entonces una mezcla de composición Dos lexemas y derivación Un morfema ¿Vale? Pero si existiera Por separado Pues no sería Parasintética Sería derivada Venga Vamos a realizar otras palabras Aquí hay un montón de palabras Que están rechulonas perdidas Los Pone que Un artículo determinado Masculino, plural, simple y monosílabo Morfema independiente Artículo con marca de género masculino Y número plural Nombre Morfema Tienes que decir lo que es Un morfema Lo acabamos de ver Independiente Vale ¿Seguro? Sí Bueno, pues esta seguro que sí Desmilitarización Esta sí Des Militar ¿Cuál es el Escema? ¿Cuál es el Escema? Derivativo Dependiente Que significa Negación Des Militar es el Escema Que viene del Soldado Is Esto es un Morfema Derivativo Esto lo hemos puesto Que es un Prefijo Esto sería un Infijo Y acción Es un Morfema Dependiente Derivativo Sufijo Esto no tiene Ninguna complicación Solo que hay que Tener claro Lo que hay que poner Morfema Dependiente Derivativo Prefijo Morfema Dependiente Derivativo Sufijo Bravuconería Más Pero es que te lo tienes que aprender No vale con escribirlo Ya, ya Pero es que claro Es que yo sé copiar Lo que pone en el libro No basta con eso Es copiarlo Y entenderlo Y además Aprenderse Si, yo también Pienso eso Cuando voy a las oposiciones Y me dicen Es que tú lo tienes que saber Ya Una lástima Pero Que malo Venga Brav Sería el lezema ¿No? Uc Morfema Derivativo Infijo Dependiente Dependiente Se me olvidó De poner dependiente Morfema Dependiente Derivativo Aquí sería infijo También ¿No? No, aquí pone Sufijo ¿Por qué? Porque la palabra Bravucón Existe por separado ¿Vale? Bravucón Entonces esto es un sufijo Y esto otro Sin embargo Esto es un infijo Porque bravón No hay Le tienes que meter Si no No tiene significado No tiene sentido ¿Vale? Entonces los infijos Se meten Para que tenga Por la evolución De las palabras Al final Ha quedado eso ahí De alguna manera Ya el origen Habría que preguntarle Un filólogo Y hería Morfema Esto sí ¿Vale? Un verbo Dependiente Derivativo ¿Qué? ¿Para qué? A ver O sea La distancia de R a S R a S No paralela Entonces me pone aquí Cuando son paralelas Utiliza el caso De un punto De un punto De una resta O sea Esto Y yo cojo El vector Director De la resta Que yo Bueno De S De R De la misma Igual Pero que sea De la misma Con el punto De la resta R Y el punto De la resta S Calculo De la resta S No El vector S Que te da Para medir La distancia No el director Verbo 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 Los verbo Son los más graciosos Del mundo ¿Vale? Ves El escena Y ahora Venga Y a De silencio Suque En morfema Dependiente Derivativo Sufijo Que significa Besar Es algo normal Y besuquear Es besar Pero mal ¿Vale? A Vocal temática ¿Qué indica La vocal temática? La primera conjugación Primera, segunda, tercera ¿Vale? Lo que se hace Amar Pues Esta es la vocal Este es el escena La raíz La vocal temática La terminación de infinitivo ¿Vale? Va Morfema Dependiente 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 Y en este caso Es Flexivo Porque es de verbo ¿Vale? No, no, no Flexivo No, no Derivativo Es cuando es Prefijo Infijo Sufijo Cuando son de verbo Se llaman Flexivo Y los flexivos Son dos Las de silencio De los verbos Y la O A De masculino o femenino La S Y como más Flexivo Que indica Pasado Y el Mos También un Morfema Dependiente Flexivo Que indica El género Y el número El género No es el número Que indica Primera persona En el plural ¿Vale? El número Y la persona Entonces hay que distinguir ¿Vale? Hay que poner aquí El tiempo Y el Y el otro Y uno compuesto ¿Vale? Para que no te quede Desirna Habíamos cerrado Habíamos cerrado No tiene cosas No tiene cosas Lexema De haber Y a Morfema Dependiente Otra vez Flexivo Verbo flexivo Y luego el tiempo Pretérito Plus Cuán perfecto De indicativo Aspecto perfectivo Esto es Morfema Dependiente Flexivo De Primera persona Del plural Claro Aquí el tiempo Lo indica esto Y luego Cer Es el esema Del velo principal Tiene dos palabras Vocal temática Y dos Morfema Dependiente Flexivo Participio ¿Vale? Un repasito Los tipos de Se ¿Vale?